Me activo torre. Tienes face reveal en insta. Distraigo al gigante eléctrico con torre bomber y mato al cañón. Me gasto tornado para mover al gigante y al dragón de línea y defiendo bastante bien aunque gasto mucho elixir. Vuelvo a distraer al gigante con torre bomber solo que esta vez defiendo con minero y duendes. Me cicla otro gigante al puente y no tengo torre bomber por lo que tengo que ciclar otra lo antes posible. Obviamente me juega un rayo y recibo muchísimo daño del gigante. Se viene un ataque super fuerte. Con torre bomber distraigo un poco al gigante y cuando me juega rayo le tiro un buen tornado para defender a todo. Juego minero con rompe muros pero no llego a nada. Tiro arquero protegido y hago bastante daño. Con minero y tronco acabo ganando.